Bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a esta serie de vídeos sobre los arquetipos galácticos. En el proceso de la renovación de la cultura que estamos experimentando, los 20 sellos solares evolucionan y se convierten en los 21 arquetipos galácticos, marcando nuestra transición de la cuarta a la quinta dimensión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de encarnar estos 21 arquetipos galácticos, abriéndonos así las puertas a una realidad más allá de lo tridimensional. A continuación, exploraremos el arquetipo galáctico del humano, también conocido como el sabio. Yo soy el sabio, codificado por el humano amarillo. El 12 es mi número, el orden perfecto y la raíz del místico 144, la perfección del templo humano. Benevolente, amable y maravilloso. Soy el sabio, el juez y el discriminador. He dominado los siete centros y perfeccionado las leyes de las fuerzas externas e internas. El control de la mente superior es el poder de mi influencia. En mi mano derecha sostengo el cristal de doble terminación, y con igual destreza, en mi mano izquierda, sostengo la bola de cristal. De sabiduría universalmente imparcial y clara visión, mi camino es la conducta espontánea, libre de artificio. Soy el prototipo del humano solar purificado. Hablo con la voz de la noósfera, que anuncia el retorno de todas las cosas buenas. conocerme a mí es conocerte a ti mismo.